Las informaciones, pocho, yo le envié unos videos ahí, no sé si usted lo recibió, de un enfrentamiento que hubo entre taxista de turismo, un taxista de turismo de su trattural y un Uber. Se bajaron a las trompadas, eso fue esta tarde. Ahí están las imágenes, según nos cuentan, yo les voy a poner la nota de voz que me hicieron llegar para que por lo menos tengan un poco de claridad en lo que ocurrió ahí. El colega va a llevar un servicio a Bahía Príncipe. Él entra al hotel, deja a las personas y sale vacío. Cuando salen, los taxistas de su trattural, tú sabes, los poloches rosados, los de la camiseta rosada, los come gente. Entonces, lo agarraron allá afuera de Bahía Príncipe y lo acorralaron. Y ya, y tú ves el video, cómo le entraron entre todos esos leones, el pobre muchacho. Gracias a Dios que ahí, el de la cámara que está llegando, el de otro colega que estaba por ahí cerca, ahí vio todo. Y llegó y pudieron resolver. Pero, le cayeron, hermano, tú ves cómo le cayeron, como buitre, ¿vale? Vamos a ver, vamos a escuchar parte de ese audio, Pocho, adelante. Sí, están activos, pero, mi hermano, ¿usted sabe de dónde vengo aquí? ¿Usted sabe de dónde vengo? Bueno. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está grabando, Moreno? Hay que grabar y no me diga Moreno. Claro, pero Moreno. Vamos a hablar de forma con respeto. ¿Cómo está, Blanco? Bien. Brother, tú no te vas a llevar a los clientes, ¿por qué tú te vas a llevar? Ven. Dime, 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 dime. Hermanito, oye, no toques mi carro para que no tengamos problemas aquí. ¿Oíste? Ponte eso ahí. Pero dime que tú estás aquí, güey. Vamos a llamar a quien ustedes quieran, quien ustedes quieran, no hay problema. Vamos a quien quiera, suben, ahí. Mira, señores, oye, yo les digo no toques mi carro para que no tengamos problemas. ¿Cómo? ¿A mí? Ah, pues es verdad. Pues dámelo, dámelo. ¡Dame, dame! ¡Date a la entrada! Gracias. Vamos a hacer una clave que cuando haya un equido estorbando, vamos a reunirnos rápidamente, vamos a reunirnos 15 que lo podemos hacer en diferentes parqueos y en lo que llegue el grupito le metemos la mano a ese, le vamos dando su salsa y cuando vengan los otros y se vayan agregando, que se vayan agregando más compañeros, entonces le vamos dando también a eso. Vamos a hacerlo porque de lo contrario nos van a dejar quitar la plaza, nos van a quitar la plaza, no déjalo cargar y explicarle al turista y decirle al turista y al turista que se ponga de revolón, si hay que darle su precaución también, porque vamos a hacer la cosa, estamos haciéndola por la buena y nadie quiere entendernos, entonces vamos a hacerlo por la mala. Tú al que se oponga a la defensa del trabajo que nosotros estamos defendiendo, a nuestro trabajo, que lleve su fuetazo también y vamos a hacer historia, vamos a hacer como antes, como ustedes eran antes. Lo único que puede tener resultado es eso, que se enfrenten, que se enfrenten los equidocos, como ustedes le llaman, y que se haga noticia, y que se haga noticia, eso sí puede tener resultado, pero si lo dejamos cargando, las autoridades van a estar como que si nada está pasando. Oiganme, señores, lo que está pasando en la zona, yo no sé qué van a hacer las autoridades, el Intran dispuso que los Ubers no pueden entrar a los hoteles a recoger pasajes, clientes, ni tampoco al aeropuerto, según la información que me suministraron es que ese conductor de Uber iba a dejar a unos pasajeros que estaban comprando en una plaza, le iba a llevar a su hotel, Dios santo, miren, damos pena, damos vergüenza, ciertamente los taxistas de turismo pagan cuota, pagan impuesto, y todo lo demás, pero esa no es la mejor forma, amenazar hasta con agredir a turistas o a los clientes si se rehúsan a irse con ellos, no, 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 así no. Si por la actitud de dos o tres dejan de visitarnos, caemos en boca de medio mundo, no va a existir ni el taxista de turismo ni tampoco el Uber, por lo menos en la zona turística. A mí en particular me gusta utilizar los servicios de Uber, porque ciertamente comparando precios son mucho más accesibles, el costo es menor, es cierto. En días pasados yo llamé un, solicitó un servicio de Uber, iba saliendo de un almacén muy reconocido de acá, por la gran cantidad de paquetes que llevaba, o sea, por la cantidad de paquetes que llevaba, no podía irme en un motoconcho, porque la demás se afunda. ¿Tú sabes qué dijo el motoconcho? A todos los Uberos que hay que hacer hay que matar, lo que quiera te caiga, le caiga el batazo el carrito y eso te lo desbarata. Señores, pero yo tengo derecho de irme en el vehículo, si me quiero ir en un carro, me voy en un carro, si me quiero ir, llamo a un taxi, esos que están por ahí, llamo a un taxi, y si me quiero ir en un motoconcho, me voy a un motoconcho, yo puedo irme en el que a mí me dé la voluntad, porque soy yo que lo voy a pagar, no me lo va a pagar nadie. Es de mi dinero que va a salir eso, de mi bolsillo va a salir el dinero para pagar. Van a seguir con esa situación, o sea, amenazando con golpear a turistas, a los clientes y se oponen. Ese señor llevaba dos clientes ahí, dos clientes, que le dijo, suban, suban. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si los Uber, por disposición del Intran, no pueden ir a los hoteles, ni al aeropuerto a buscar clientes, no lo haga. Pero eso nos indica que no lo pueden ir a llevar, porque si yo como clienta estoy en una plaza y solicito un servicio de Uber, me va a dejar a mitad del camino, tiene que llevarme a mi destino, y si ese destino es un hotel, debe dejarme ahí. Ahora, de ir a buscarlo no es lo correcto, porque está prohibido por el Intran. Pero ese comportamiento en la zona turística, eso no debe ser tolerado, ni debe ser permitido. ¿Qué van a esperar? Que se maten día ahí, y que dentro de esos días hayan también turistas, y así me hablan de cuidar la gallina de los huevos de oro. No señor. Esa conducta es inaceptable, inaceptable, y eso no se puede seguir permitiendo. Hay que poner un stop a ese enfrentamiento que tienen los taxistas de turismo y los conductores de Uber. Estamos en una situación muy delicada. El turismo se está levantando y no es posible que actos, que escenarios como estos, tan bochornosos, se estén registrando. Es hora de que las autoridades hagan lo que deben hacer, porque así no. Así no. Si no vamos a llegar a ningún lado. Y vamos retrocediendo. Lamentablemente. Todos tienen el derecho de ganarse el sustento de sus familias. Obviamente. Respetando. El espacio. Y también el derecho que tiene el otro. Pero no así. No pelearse como bestias. Y menos delante de quienes son los que pagan delante de esos que son los que hacen posible que usted pueda mantener a su familia. Y que sirven de portavoz. No, yo tuve la República Dominicana y tuve una mala experiencia con los taxistas ahí. Eso fue un pleito, me dieron golpe. Pero usted se imagina que maten tres turistas ahí. Un solo que maten un enfrentamiento por el control de la zona. Es demasiado. Hermanos, que lo maten, que lo hieran. Es demasiado. Entonces las autoridades. A ponerle frente a esta situación. Que se va a salir de control. Y luego nos vamos a joder todos. Buenas noches. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Pedirle a Dios que nos sea un sueño reparador. Un amanecer con Jesucristo. Bye, bye.